De los creadores de... Tu consola solo tiene un año de garantía porque es un juguete. El juego es nuevo pero te lo vendo desprecintado. Y de grandes éxitos como te cambiamos las condiciones para que no ganes un sorteo, llega a tu pantalla la caducidad de tus puntos por la ley de Misco. De mis cojones. La cadena de videojuegos Morada ha decidido caducar los puntos de los usuarios sin previo aviso. Pero en las condiciones pone que caducan al año. Y en las condiciones de este video pone que me puedo tirar a tus parientes. Que no significa que lo vaya a hacer. Pero porque básicamente no me gusta repetir. Entre los damnificados hay gente que ha perdido 5, 10 y hasta 300 euros. Que te digo una cosa, estos últimos posiblemente no compren durante un tiempo. Hasta que salga el próximo fifita. La cadena, lejos de admitir su error, lo que ha hecho es mostrar sus condiciones. Y si no te gustan, pues aquí tienes otras. No, lo que han hecho es borrar todos los tweets que mencionaban que no tenían caducidad. Pero ¿sabéis qué pasa con Twitter? Que si una vez un señor que es presidente del universo le hizo like a una foto de una señora en bolas, Jajamelon64 habrá inmortalizado ese momento y lo tendrá guardado en su móvil para mostrarlo en el momento exacto y preciso. Que hombre, no ayudas y mandaste e-mails al respecto hace poquito. También os digo, no vayáis a tocar a los huevos a los empleados. Estas decisiones la toman señores que huelen a rancio y a club de estos del GTA, pero en la vida real. Que ¿cuál es la moraleja? Pues no sé, que no compréis cajas de 3.000 euros de un Megaman con pegatinas de Hello Kitty porque sea original. Y bueno, que si leéis las condiciones sabéis que pueden traficar con vuestros órganos. ¡Ay, pobrecitos! Es que si no nos quitan los puntos no van a poder ser rentables jamás. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma, chaval. 10 euritos en puntos por ese Dragon Dogma 2. Y me estoy arriesgando, ¿eh? Que solamente lo voy a vender por 60. ¡Ay, pobrecitos! minor ni es de la fuerza